La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia. Mi nombre es Jonathan Vázquez, soy parte del equipo de marketing de Software One Latam. Quiero agradecerles, como les comenté en un principio, por sus asistencias y dar la bienvenida a nuestra sesión digital, donde hablaremos de comunicaciones inteligentes en el trabajo moderno. Antes de dar inicio de la sesión y como parte de la transferencia de nuestros conocimientos, queremos invitarlos a conocer nuestro blog de tecnología y negocios. Ustedes en este blog podrán acceder a consejos, recomendaciones y discusiones sobre los temas de actualidad. En el chat les estaré compartiendo también el enlace de este blog, donde podrán también encontrar la grabación de esta sesión y de muchas otras sesiones que hemos tenido durante este año. Además de esto, quiero invitarlos a visitar nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Software One Latam en Facebook, Twitter. Tenemos un canal de YouTube donde también poseamos todas las sesiones digitales y webinars que realizamos. Y como Software One Colombia nos pueden encontrar en Linkedin, pues también nos pueden contactar a nuestro correo electrónico info.co arroba softwareone.com. Bueno, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Recuerden que si tienen algún tipo de pregunta, pueden escribirnos por el chat y nos descargaremos de ir resolviendo pues todas sus inquietudes durante la sesión. El día de nuestra compañía Sebastián Correa, quien es nuestro Solution Specialist para Colombia y nos estará apoyando con esta sesión digital del día de hoy. Sebastián, bienvenido. Muchas gracias, Jonathan. Bueno, buenos días a todos. La idea del día de hoy es que podamos hacer un breve repaso de todas las características que podemos encontrar dentro de Teams y que podamos mirar un poco cuáles son nuestros beneficios, cuál es el mejor approach para poderlo implementar dentro de la compañía. Vamos a comenzar un poco y vamos a entender un poquito qué es, digamos, lo que estamos hablando o en qué consiste, cómo tal está, digamos, este ecosistema que estamos ahorita trabajando. Ahorita, obviamente, por el tema de la pandemia, hemos visto que las compañías se han visto, digamos, en la necesidad de utilizar este tipo de herramientas y de hecho, pues, Teams ha sido una de las más exitosas en este proceso a nivel mundial. Ahora, cuando nosotros hablamos de Teams, en sí, Teams es una herramienta que une un montón de cosas, ¿sí? Y eso es un punto importante porque al final el éxito que ha tenido Teams a nivel mundial se debe a que combina un montón de herramientas de colaboración, es decir, Teams en sí misma no es que sea únicamente una herramienta de colaboración, sino que es una herramienta en la cual convergen todas las demás herramientas de colaboración. Normalmente dentro de Office 365 nosotros hablamos de unos servicios principales que son los que estamos viendo en pantalla, que es el correo electrónico, que es obviamente un eje central de lo que manejamos en Office 365, que es el día a día. Pero hay otras que son las que vemos al lado derecho, que es todo lo que tiene que ver con colaboración. Es la parte de SharePoint, que es donde yo puedo cargar documentos, compartir documentos e incluso trabajar documentos al mismo tiempo a varias personas. Es decir, me permite a mí un trabajo colaborativo muy fuerte en todo lo que tiene que ver con manejo de documentos y publicación de información en general. Entonces, es un punto importante porque vamos a ver que cuando hablamos de Teams, uno de los puntos más fuertes que tiene es precisamente una integración nativa que tiene con SharePoint, que hace que el manejo de los documentos dentro de Teams sea muy transparente. Otro de los puntos es Jammer, que es una red social, que es más bien una red donde nosotros podemos empezar a compartir conocimiento. Digamos que el éxito que tiene Jammer a nivel mundial se debe más a los casos de uso que tienen que ver con ese compartir temas de grupos de interés específicos dentro de la organización. Principalmente por la velocidad a la que se puede compartir esa información y la velocidad a la que se va, digamos, moviendo los datos. Entonces, es un punto también importante. Es una red que también se puede integrar a Teams. Y una cantidad de aplicaciones de Office o aplicaciones que vamos a encontrar dentro de Office 365 y que la podemos empezar a ver ahí. Ahorita vamos a ver si nos da el tiempo. Por ejemplo, a mirar un ejemplo donde podemos hacer todo el tema de gestión de tareas de los equipos de trabajo directamente en Teams. Entonces, es algo bien interesante porque al final, si uno mira el trasfondo, son herramientas que están dentro de Office 365, pero al final Teams hace posible que sea muy fácil de encontrar para todo el equipo de trabajo en un único punto. Y por último, está obviamente Teams, que tiene todo un tema de trabajo, donde lo importante es el tema de la comunicación. El eje central de Teams es la comunicación y donde van a confluir todos los demás servicios que vemos ahí. Ahora, en este orden de ideas, nosotros dentro de Teams vamos a encontrar que entonces no solamente lo vamos a utilizar para temas de chats, conferencias y o conferencias, sino que es un eje para todo lo que tiene que ver con reuniones, colaboración, mensajería y procesos de negocio en general. Nosotros podemos empezar también a automatizar cosas dentro de Teams. Y eso es algo bien interesante que podemos hacer, donde incluso podemos poner bots, donde podemos poner flujos de trabajo, de aprobaciones. Y es algo bien interesante precisamente que una herramienta pueda integrar en un punto fácil para el equipo de trabajo, integrar una gran cantidad de capacidades. Teams lo vamos a encontrar en diferentes planes dentro de Office 365. Estos son precios que van a encontrar en la página a nivel público. Y vamos a encontrar desde un Teams que es gratuito. Ahorita Microsoft, a raíz de la pandemia, impulsó mucho precisamente una versión gratuita, de Teams, que es para personas en general, donde ahí el eje principal es videoconferencias. Ustedes van a dar cuenta que en esa no te permite grabar, no te permite muchas veces guardar archivos, algo que no es tan abierto o no es tan completo, porque precisamente es como para individuos. Ese es gratuito y es interesante. Hay una versión gratuita para compañías que se llama el Teams Explorador. Nosotros dentro de esa versión hay algunas compañías que son elegibles y Microsoft lo que hace es que le da unas 100 licencias para que esas compañías comiencen a explorar. Eso se llama Teams Exploratory. Es interesante porque pues digamos que ahí podemos empezar a hacer cosas fuertes si de pronto dentro de la compañía no la tenemos. Entonces es algo también interesante. Aplica a las compañías que tienen Office 365 y que no comenzaron con un trial. Entonces es bien interesante. Acá dentro de esto vamos a encontrar que lo vamos a tener dentro de empresa básico. O sea, nosotros a partir de empresa, o sea, los planes empresariales básico lo vamos a encontrar. Lo vamos a encontrar en empresa estándar y en los planes Enterprise. Enterprise lo vamos a encontrar en el E1, en el E3. Entonces digamos que es un plan que por lo general siempre va a estar en un paquete. Porque si ustedes se van a dar cuenta, Teams integra un montón de cosas. Entonces al final lo importante es de estos paquetes precisamente que tenga varias herramientas que puede integrar. Incluso el Teams Exploratory para que ustedes se hagan una idea. Esta incluye como si fuera un plan similar a un E1 de empresarial. O sea, trae todas las herramientas que precisamente la idea es que puedan ensayar y que puedan jugar con todo esto. Otro de los puntos claves para entender el éxito de Teams es la facilidad en la cual ustedes lo van a poder ver en diferentes tipos de dispositivos. Van a encontrar aplicación para todos los dispositivos. Van a encontrar que lo van a poder ver por la web. O sea, se pueden conectar por la web, se pueden conectar por la aplicación que descargan para el computador o las aplicaciones que descargan para el celular. Y les da un tipo de experiencia importante a cada una de esas personas. Le da una movilidad importante. Yo puedo conectar y poder ver los archivos, modificar los archivos, trabajar en los archivos. Pero también conectarme a reuniones, trabajar en reuniones. Todo al mismo tiempo. Eso le da una versatilidad muy fuerte a Teams. Y vamos a entender un poquito la pantalla de Teams. Acá digamos que lo vamos a entender un poquito porque además vamos a hablar un poco de unas buenas prácticas a nivel de gobierno. Y para eso es importante entender un poquito cómo está distribuido. Entonces, Teams es esto que ustedes ven actualmente. Acá al lado izquierdo vamos a encontrar todo lo que son los mismos grupos. Entonces, uno mete a Teams y va a encontrar todos los grupos que crean las compañías. ¿Sí? O que se crean dentro de la compañía. Un punto importante es que dentro de los grupos yo puedo crear algo que llaman canales. Todos los grupos pueden tener canales. ¿Sí? Eso es algo que yo puedo tener. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo segmentar un grupo en unos grupos como si fueran como unos grupos más pequeños. Como unos grupos más pequeños. Que lo que van a hacer es que yo voy a poder tener, por decir algo, un grupo general de ventas. Pero yo lo puedo tener, por ejemplo, segmentado por diferentes grupos de ventas al interior. Entonces, tengo el grupo general con una tabler. Entonces, yo acá que entro a cada uno de estos. Esto que si ustedes ven acá son los canales. Y a cada uno de estos canales se van a manejar unas fichas. Entonces, va a tener unas conversaciones, unos archivos, temas de tareas. Y yo le puedo agregar las fichas que yo necesite a cada grupo. Cada uno de estos canales va a tener unas personas. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tener, por ejemplo, un grupo de venta general con 100 personas. Y tener, no sé, por ejemplo, los de venta empresarial, los de venta a mediana empresa. Y los de venta el de tal en canales distintos. Y a cada canal con un subgrupo. Entonces, el canal de, no sé, de ventas empresariales con 20 personas. El de mediana empresa con 40 personas. Y el otro, pues, con las restantes. Entonces, eso lo puede hacer perfectamente a través de estos canales. Y así poderle entregar unas, digamos, unas fichas diferentes y darles unos seguimientos y unos archivos diferentes a cada uno de esos grupos. Pero tener dentro del canal general, por eso se llama acá el canal general, para todo el mundo. Entonces, yo puedo tener esa segmentación sin ningún problema. Ahora, estas fichas que yo creo, digamos, acá al lado derecho, yo puedo tener un montón. Son infinidad de aplicaciones. Y digo infinidad porque cada día están sacando nuevas aplicaciones para conectar a Teams. Microsoft, una de las cosas que hizo muy interesante acá, es que tiene un ecosistema de compañías y desarrolladores. Que están trabajando para integrar a Teams una cantidad de soluciones, incluso las soluciones propias. Entonces, no sé, salió, por ejemplo, una compañía que saca unos temas de mapas mentales muy bonitos y muy interesantes. Y una de las cosas que desarrollaron fue la integración con Teams. Entonces, ustedes van a ver que dentro de las opciones van a ver de estas herramientas, por ejemplo, de mapas inteligentes. Donde uno se suscribe y donde uno puede empezar a construir unos mapas mentales para compartir con el equipo. Y va a ser parte de las aplicaciones que ustedes van a encontrar ahí. Entonces, ustedes van a ver unas partes de aplicaciones que son de Microsoft. Y van a encontrar un montón de aplicaciones. Ahorita vamos a tratar de jugar un poco con el ambiente. Pero van a encontrar unas aplicaciones que son un montón, que son de desarrolladores y de terceros, que me permiten a mí extender. Entonces, hay temas de mapas mentales, hay temas de trabajos con otros tipos de archivos. Ustedes van a encontrar ahí temas de gerencias, de proyectos. Van a encontrar un montón de cosas. Entonces, no van a encontrar solamente el pedacito que hace Microsoft, sino que van a encontrar un montón de cosas más que se pueden integrar. Que ya, de hecho, ya vienen integrados. No es sino agregar la aplicación y conectarlo con el servicio de este tercero y listo. Y ya lo tienen ahí para estar compartiendo. En la parte superior, lo que vamos a encontrar es búsqueda. Y esto es algo interesante porque, digamos que una de las cosas que tiene esta interfaz, si se dan cuenta, es que tiene un montón de información. Yo voy a tener un montón de información en múltiples lugares. Estas búsquedas me permiten a mí encontrar fácilmente personas o conversaciones o cosas que yo tenga dentro de estos grupos. Y yo fácilmente poder extraer lo que yo necesito. Y arriba a la derecha está el perfil donde yo voy a poder mostrar si estoy disponible o no molestar, etcétera, etcétera. Porque a veces, por ejemplo, estoy en una reunión y no quiero que nadie me esté mandando mensajes o demás. Yo acá también me puedo poner no molestar y demás. Ahorita vamos a jugar un poquito con el ambiente. Entonces, en ese orden de ideas, es clave dentro de la compañía poder crear unos grupos clave en la organización. Ahorita lo vamos a ver dentro de los temas de buenas prácticas a nivel de gobierno. Pero hay unos grupos clave. Estos son algunos ejemplos. Entonces, recursos humanos, mercadeo, ventas, gerencias de proyectos, la parte de tecnología, ingeniería, salud, educación. O sea, yo puedo empezar a crear internamente los grupos que yo necesite principalmente para que cada uno de ellos pueda empezar a colaborar. Entonces, lo principal dentro de las organizaciones es empezar a construir esta estructura que me permita a mí mirar. Entonces, listo, vale grupo 1 con, por ejemplo, ventas y está el canal 1, canal 2, canal 3 y en ese lo que le vamos a poner es estos archivos y le vamos a poner este grupo de tareas para hacerle seguimiento a los comités. Y vamos a ponerle, entonces empieza uno a construir eso para hacer fácil la colaboración. Unidades de grupos y bajo cada uno de ellos los canales que vamos a trabajar. Entonces, esto es un punto importante que se define dentro de la compañía. Internamente es de entender que Teams por sí solo internamente trabaja con un montón de cosas. Y en la medida que entendamos eso, sobre todo para los usuarios más avanzados, le vamos a poder sacar incluso mayor provecho a esas capacidades que tenemos en Teams. Entonces, por ejemplo, todos los archivos en Teams se manejan dentro de una plataforma que se llama SharePoint. Si yo como empleado sé manejar bien SharePoint, le puedo sacar mayor provecho porque, por ejemplo, yo dentro de Teams puedo manejar hasta cierto nivel de permisos en las, digamos, en las carpetas y demás. Pero cuando yo lo miro a través de SharePoint, yo puedo entonces dentro de un grupo que yo estoy trabajando, por ejemplo, no sé, poder compartir esa carpeta específica con un usuario externo. Eso ya se hace dentro de las capacidades avanzadas que manejamos dentro de la herramienta, pero perfectamente se puede hacer. Entonces, en la medida que entendemos cómo funciona, también le vamos a poder sacar mucho más provecho. Porque, como tal, Teams es un integrador perfecto de un montón de cosas. Igualmente, poder traer cosas que dependen de otros servicios, como por ejemplo, el tema de flujos de trabajo, poderme traer un tema de firmas digitales y me lo traigo para acá. Entonces, eso es otro de los puntos importantes. Y en la medida que acabamos entendiendo eso, le vamos también sacando un mayor provecho a la herramienta. Entonces, en ese orden de ideas, la idea es poder ir avanzando dentro de los temas de adopción. Porque en esa misma medida, pues, la compañía va a tener unos mayores niveles de retorno de inversión. Por lo general, así comienzan, digamos, este es un camino normal, donde comienza inicialmente los usuarios a explorar la herramienta. Normalmente empieza con chat, equipos, canales, reuniones y conferencias. La parte de voz, o sea, por ejemplo, la parte de telefonía también se puede conectar dentro de Teams. Entonces, yo ya en una única solución, yo puedo manejar todo lo que son archivos, todas las herramientas que hablamos. Pero adicionalmente, yo puedo contestar las llamadas, puedo hacer llamadas, e incluso integrar a las llamadas que yo tengo, por ejemplo, a las conferencias que yo tengo, poder agregar personas a través de la línea telefónica. Entonces, una persona que no se puede conectar, o que yo necesito invitar, o que es un externo, yo lo que hago es que lo puedo llamar al celular a través de la reunión. Y ya todos estamos escuchando y hablando con esa persona. Entonces, hace parte de la ruta de adopción, normal o natural, que llega un punto donde le vamos sacando provecho a la solución. Y ya empieza, empezamos a mirar que empieza a hacer falta o queremos empezar también a explorar, agregar todo el tema de planta telefónica a la solución. ¿Sí? Y en ese orden de días, entonces, una de las cosas normales que tenemos dentro de Office 365 tiene que ver con el gobierno. Entonces, ahorita las compañías, por ejemplo, que se metieron de golpe con todo lo que tiene que ver con Office 365 y Teams, a raíz, por ejemplo, de la pandemia, ya están llegando a un punto de madurez donde dijimos, listo, todo esto que hablamos de acá para atrás, yo ya lo tengo, ya lo estamos haciendo, ya está algo súper bueno, pero listo. Entonces, ya empieza el dolor de cabeza es con el gobierno, ¿sí? Y es natural. O sea, llegamos a un punto donde el gobierno ya empieza a ser normal, entonces, ya empezamos a pensar en el tema de seguridad. Una ventaja grande que tiene Office 365, y en este caso, obviamente, Teams, es que viene seguro por defecto. O sea, por defecto ya viene con unas prácticas de seguridad implementadas. Como, por ejemplo, él viene por defecto habilitado con una sala de espera. Entonces, cuando yo, no sé, por ejemplo, invito externos, el externo no se puede conectar a la reunión hasta que alguien dentro de la compañía le dé paso. Y eso le da unos niveles de seguridad a las conferencias, por ejemplo. Entonces, ya viene con unas buenas prácticas por defecto de seguridad. Entonces, digamos que esa seguridad por defecto ya se tiene, pero adicional viene una cantidad de temas de seguridad avanzada que empezamos, entonces, a empezar a necesitar. Y es decir, venga, y entonces, ¿cómo vamos a hacerle la auditoría? ¿Cómo vamos a organizar el tema del plan? ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a ser? Entonces, en la medida que tenemos una adopción, empieza normalmente con las necesidades de gobierno. Y es decir, venga, ya tenemos 200 grupos creados. Y entonces, ¿ya qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a organizar? ¿Quién va a poder crear grupos? Porque así no podemos. Entonces, empezamos a tener otra gran cantidad de necesidades. ¿Sí? Y empezamos, entonces, a tener, entonces, una, digamos, una necesidad de empezarle a definir una serie de, digamos, una serie de reglas de juego a Office 365 y a Teams. Entonces, lo normal y es, digamos, natural dentro de este proceso de adopción, es decir, venga, y entonces, la gente está creando muchos grupos y muchos sitios y hay un montón de duplicaciones y tenemos grupos duplicados y tenemos canales duplicados. Y entonces, venga, esto hay que ponerle un orden. También tenemos miedo, por ejemplo, que ya tenemos tantas cosas creadas y dejamos, por decir, algo abierto que la gente pudiera compartir hacia afuera y cosas por el estilo. Yo ya lo que necesito es, venga, yo tengo miedo de que me saquen la información. Entonces, yo necesito ponerle unas reglas, por ejemplo, de que el usuario solamente me pueda conectar desde el computador corporativo. Yo necesito empezar a organizar, entonces, que la gente no pueda tener acceso, los externos no pueden tener acceso a información que yo considero que es confidencial. Yo necesito poder acceder, o sea, poder acceder a las cosas que realmente necesitan y no a todo. Entonces, poder empezar a definir unos roles mucho más estrictos. Entonces, yo necesito, no sé, el tema, por ejemplo, de la cantidad de sitios. Yo ya me estoy viendo afectado en el rendimiento de algunos. Este tipo de, digamos, de cosas ya empieza, entonces, a, digamos, a vislumbrar una necesidad de gobierno. Y lo normal es que cuando las compañías van en un buen camino de adopción, llega un punto donde el gobierno empieza a hacer un dolor de cabeza y se empieza a necesitar, entonces, a tener unos planes de gobierno mucho más detallados, ¿sí? Entonces, por lo general, digamos que cuando nosotros hablamos de un buen plan de gobierno, se tienen en cuenta estas cinco cosas que están en pantalla, ¿sí? Y es que cada uno de estos cinco puntos tiene unas necesidades específicas, ¿sí? Y sobrecargarse a cualquiera de esos lados puede significar de alguna manera que, o sea, que yo puedo perder algunas cosas. Entonces, por ejemplo, el empleado siempre, pues bien, el empleado siempre va a querer que uno lo deje trabajar como necesite. Entonces, el empleado va a necesitar, por ejemplo, yo necesito hacer mi trabajo rápido, yo necesito que esto me esté pidiendo y me esté jodiendo. Pero el de seguridad, obviamente, va a decir, venga, pero es que está bien, pero yo necesito garantizar que no hayan accesos no autorizados, que si a usted se le pierde la contraseña, no, igual no se me pueda meter acá y me puedan robar la información. Entonces, cada una de las áreas que ven acá tiene unos requerimientos. Y al final, IT está en la mitad. Y al final, a través de un buen plan de gobierno, lo que se busca es encontrar un equilibrio entre cada uno de estos requerimientos. Y lo que se hace es precisamente levantar estos cinco puntos y se empiezan a definir unas políticas claras que traten de ayudar a que el usuario pueda tener expediente de Office 365, pero al mismo tiempo no se pierda el tema de seguridad, logremos alcanzar los objetivos de negocio que necesitamos a nivel de productividad, a nivel de ventas, a nivel de lo que necesitamos, que no se vaya a parar la maquinaria productiva, pero que no perdamos el control y ni nos veamos expuestos a riesgos legales. Esos son los cinco puntos importantes que se manejan en un plan de gobierno. Y estos son los puntos normales que comenzamos a trabajar. Entonces, normalmente comenzamos diciendo, listo, cada una de estas cinco áreas tiene estos requerimientos. Y lo segundo, ya es, bueno, vamos a comenzar, el comienzo del trabajo comienza por estos puntos que ven en pantalla. Ya es, quién puede crear los grupos, quién puede hacer unas convenciones de nomenclatura, quién puede tener unas capacidades de reunión, por ejemplo, para hacer conferencias, quién puede o no, hasta dónde pueden llegar los invitados, qué aplicaciones pueden trabajarse o cuáles no, qué seguridad vamos a tener sobre los datos. Entonces, estos son los puntos que ya empezamos entonces a hilar delgadito cuando empezamos a ya definir ese plan de gobierno del interior de la organización. De esa manera, lo que hacemos es que, ustedes saben que Office 365, entonces, tiene un montón de herramientas. A través de un buen plan de gobierno, cuando empezamos a definir bien esos planes de gobierno, entonces empezamos, digamos que esta complejidad que tenemos, le empezamos ya a poner un poco de orden a la casa. Entonces, empezamos a restringir algunas cosas, a permitirle otras a ciertos usuarios, a dar unos privilegios y empezamos a, digamos, a darle orden a organización un poquito a lo que tenemos. Uno de los puntos importantes que se incluyen dentro de estos planes de gobierno también es poder empezar a mirar qué capacidades de ese gobierno podemos llegar a automatizar. Para eso existen bots, para eso existen, digamos, una cantidad de capacidades que tenemos ahí para ayudar a que la experiencia, si bien sea segura, no vaya a impactar, digamos, de una manera negativa a los usuarios, sino que los usuarios realmente puedan hacer bien su trabajo. Existen, por ejemplo, incluso nosotros hemos desarrollado, estamos en un proceso de desarrollo de un bot que lo que hace es que toma el acta de reunión. Eso es algo, por ejemplo, interesante. Eso le quita trabajo a los usuarios. Entonces, lo importante de esto es, más allá de mirar cómo empezar a quitarle cosas a los usuarios, es cómo encontrar el equilibrio. O sea, yo cómo te quito, digamos, listo, yo te estoy quitando unos privilegios, pero al mismo tiempo, yo cómo ayudo a acelerar el proceso productivo. Entonces, por ejemplo, el tema de las actas. Yo en las reuniones te puedo poner un bot que está escuchando y me genera el acta. O sea, él automáticamente convierte de voz a texto y me genera un acta para los usuarios. Entonces, yo también como te voy haciendo el trabajo más amigable y digamos que eso es lo que estamos buscando en este momento. Eso es lo importante de estos planes de gobierno y estas estrategias de, digamos, de adopción fuerte dentro de la compañía. Por último, digamos, antes de que revisemos el tema de demos y demás, lo que, digamos, que no sé si ustedes conocen, cuando Microsoft lanza nuevas características, siempre vienen nuevas características. Y siempre van a encontrar que Microsoft tiene una página donde está el roadmap y unas fechas estimadas, ¿sí? Ahora, ¿cómo salen estas características? Y esto es bueno entenderlo porque también nos ayuda a entender parte del éxito de esta, digamos, de esta plataforma. Es que cuando salen características al mercado, no salen porque simplemente las lanzaron y fue de manera abrupta, sino que Microsoft las va planeando y las va lanzando. Y siempre tiene dentro de Roma un montón de cosas. Y ustedes pueden ver dentro de Roma para cuándo van las siguientes cosas. Y eso se da básicamente por unos anillos que ellos tienen, ¿sí? Y es una validación que permite que cuando salgan a los clientes las características ya salgan muy probadas. Entonces, lo primero, el primer anillo es que los mismos, el mismo equipo de desarrollo que se maneja dentro de Teams y dentro de Microsoft Office 365, ese es el primer anillo que les llama el anillo cero. Ahí se lanzan las características y ellos las empiezan a probar y miran que funciona. Y ahí lo que sigue es que se lanza a toda la oficina que trabaja dentro de Office 365, se lanza esa característica. Eso ocurre en Microsoft y ellos empiezan a mirar, a probar. Ahí empiezan a detectar qué problemas tienen, qué errores tienen. Lo siguiente es que sale para toda la organización de Microsoft. Es la razón también del por qué cuando ustedes van y hablan con alguien de Microsoft, les va a mostrar siempre, les va a mostrar un montón de cosas que todavía no han salido al mercado. Y eso es algo interesante porque ellos tienen un montón de características que vienen, pero todavía no han sido liberadas. Es porque ellos están ahí dentro del anillo dos. Entonces, ellos siempre van a tener unas características ahí habilitadas. Después de ahí hay un anillo tres y es que lo que se hace es que se define un grupo de clientes al mercado donde se va a empezar a lanzar. Se hace la liberación y es también la razón del por qué ustedes van a ver que algunas características, unas empresas la tienen y otras empresas no. Y por último, ya sale a todo el mundo. Entonces, esto facilita que cuando una característica sale al mercado, ya ha pasado por cada uno de estos anillos y nos da mucha fiabilidad de cada una de las cosas que tenemos. Entonces, también para entender un poquito y también, digamos, a los que quieren ver qué es lo que viene para la plataforma próximamente, lo van a ver en una página, desde la página de Microsoft, es bien interesante. Perfecto, Sebastián. No sé si tenemos una pregunta. Sí, claro. Como tal de los aditivos que puede llegar a tener Teams. Sí. Preguntan. ¿Teams posee alguna herramienta de documentos digitales integrada? Por ejemplo, DocUnsign, ¿Túl que permite generar contratos para que otro usuario los pueda firmar? Sí, de hecho, si quieren, ahorita les muestro una demo del tema. Microsoft viene conectado, así de manera nativa, viene conectado. Lo que tenemos mucho con Adobe Sign es muy buena herramienta. O sea, sí, sí se puede. Es más, por ejemplo, uno puede organizar para que, no sé, por ejemplo, para armar un contrato que te lo arme el mismo Office 365. Me explico. Hay unos contratos que ya son, pues, que ya vienen listos. Son contratos que ya vienen, o sea, no es un contrato marco. El contrato marco uno, lo único que hace es que cambia nombres, cambia, no sé, algunas cositas, el objeto del contrato, etcétera, etcétera. Son cosas básicas que uno cambia dentro del contrato y dentro de la estructura y lo manda a firmar. Y eso siempre es lo mismo, ¿sí? Yo, por ejemplo, puedo hacer que en el Office 365 yo comenzar, por ejemplo, un flujo de trabajo donde, no sé, el usuario uno llena la información del cliente. Si llega y llega una validación, por ejemplo, al área legal. El área legal revisa que los documentos estén bien, etcétera, etcétera. Y le hace clic en un botón y eso lo que hace es que lanza el proceso de firmas a través de Adobe Sign. Una vez finalizado el proceso de firmas, el sistema Office 365 va, toma el documento de Adobe Sign y lo guarda en una biblioteca de documentos dentro de Office 365, ¿sí? Entonces, es algo que se puede manejar sin ningún problema dentro de la solución. Perfecto, Sebastián. Listo. Y recientemente, de hecho, Microsoft liberó una característica que es interesante. Ya otras herramientas del mercado ya también la tienen, pero pues ahorita que estamos haciendo Home Office tiene mucho sentido. Y es quitar el fondo mientras yo estoy hablando. Ahora, ¿por qué? No es que el fondo de la casa de uno no sea bonito, sino que a veces, no sé, están pasando los niños por la parte de atrás o resulta que atrás justo, no sé, están trabajando y entonces están pasando unas personas. Evitar accidentes como los que se han visto últimamente en la pandemia, que llega y sale el esposo en paños menores en la parte de atrás. Cosas por el estilo se pueden evitar quitando ese fondo, que ahí solamente sale la cara de uno y ya la parte de atrás, digamos que uno pone lo que uno quiere. Uno puede poner la foto que uno quiera o puede poner ya una cantidad de diseños que están ahí. Y eso también de alguna manera, pues digamos que le da uno cierta privacidad en el momento de trabajar, porque es un punto que se empezó a necesitar aún más ahorita con el tema de Home Office. Y eso lo pueden hacer fácilmente, simplemente le hacen clic a los tres punticos que van a ver dentro de Teams, y les dice mostrar efectos de fondo. Y a través de eso lo pueden hacer sin ningún problema. Les voy ahora sí a mostrar un poco la demo. Y pues ya que no estamos por Teams, en la reunión por Teams, se los voy a mostrar directamente sobre el Teams nuestro. Entonces, como les había comentado anteriormente, entonces acá al lado izquierdo vamos a encontrar una campanita con la última actividad disponible. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Están unos grupos de chat. Entonces, todo lo que va ocurriendo entre los mismos Teams, o cuando yo le escribo a un compañero, empieza a salirme acá en estos, digamos, en estos globitos de chat. Entonces, yo acá veo todos los chats que yo he tenido y el histórico. Todos los chats dentro de Teams es persistente. Entonces, eso quiere decir que si yo no estoy conectado, a mí me escriben, y cuando yo estoy conectado, me llega. O sea, siempre es persistente. Es algo similar a como ocurre en WhatsApp, que uno no tiene que estar conectado para que le escriban a uno. Ya cuando uno tiene conexión, recibe el mensaje. Acá funciona igual. Y están, por ejemplo, acá, lo que les comentaba. Entonces, por ejemplo, tenemos un grupo general, digamos acá con un tema general, y tenemos unos archivos, un wiki. Siempre te crea esto, post, archivos, wiki. Siempre te va a crear esas tres cosas y existen unos canales. Yo acá tengo uno de demo. Demo Teams. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, lo que son los archivos. Un momento que no me está cargando. Acá, por ejemplo, yo tengo un formulario que construí. Esto está, al momento yo me devuelvo a iniciar sesión. A ver. Acá, por ejemplo, nosotros en la compañía, tenemos un doble factor de autenticación. Entonces, acá, ahorita, por ejemplo, trabajando con todo el tema de teletrabajo, es muy importante esto. Listo. Entonces, las solicitudes. Acá, por ejemplo, yo puedo tener solicitudes de IT. Entonces, voy a hacer acá una nueva solicitud. Voy a ponerle acá una cédula, un nombre. Equipo, un enojo. Voy a ponerle un cargo. Y fíjense que acá yo le pongo lógica de negocio. Perfectamente configurable. Me definí quiénes son los aprobadores. Voy a guardar. Un momento. A ver. Otra vez. Nombre. Voy a ponerle Carlos. Aramillo. Voy a ponerle acá. gestión, no, presidencia, equipo. Mundel. Voy a ponerle este cargo. Voy a poner acá. Prueba. Listo. Me envío la solicitud. Vamos a mirar acá, por ejemplo, la lista de usuarios. Es lo que va a hacer ahí, por ejemplo, es que me está armando un documento. Me armó un documento para firma. Sí. Míralo acá. Lo acabamos de hacer. Este documento está cargado precisamente en Adobe Sign. Sí. Entonces, acá yo puedo mirar. Este es el documento. Me lo mandaron para firma. Me debe estar llegando un correo electrónico para firmar. Sí. Mira, así ya me llegó. Un momento. No me ha llegado. Un momento. Un momento que se me vencieron todas las... Lo estoy aprobando. Un momento. Listo. Está tratando de conectar. Esto ya me llegó el correo. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, lo voy a firmar desde la aplicación, desde el celular. Voy a firmar el documento. Voy a... Acá no sé por qué mi abuelo no me está cargando. Listo. Acabé de firmar el documento. Vamos a ver si ya me lo actualizo acá. Acá ya me quedó firmado el documento. Y dentro de la biblioteca de documentos... Están fallando todas las autenticaciones. Espérate a ver. Vamos a ver. Listo. Listo. Acá, por ejemplo, ya me llegó el documento de Carlos Amoramillo. Entonces, si se dan cuenta, este documento, como tal, fue firmado en Adobe Sign. Acá vamos a abrirlo. Y ya me lo guardo en una biblioteca dentro de SharePoint. Y yo lo puedo ver perfectamente acá dentro de Teams. Entonces, acá Carlos Amoramillo, ta, 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 prueba. Acá quedó firmado. Sí. Firmado por Adobe Sign. Y acá yo puedo ver todos los demás. De otras, digamos, de otros momentos. Él automáticamente, a través de flujos, son unos robots. Pues, un proceso robótico que tenemos por detrás. Simplemente se encarga, toma el documento que está en Adobe Sign y me lo guarda acá. Ahí está. Ahora, hay otra cantidad de herramientas que yo puedo utilizar acá. Entonces, lo que son los archivos es un punto muy importante. Porque yo acá puedo fácilmente cargar el documento que yo necesite. Entonces, no sé. Voy a agarrar por acá un documento que sea este formato. Y lo voy a cargar acá a mi Teams. Arrastro y pongo. Y yo inmediatamente lo cargué acá. Varias personas pueden estar trabajando sobre el mismo documento al mismo tiempo. Entonces, yo acá. Simplemente, ¿qué debe pasar? Que las personas que están dentro de mi Teams. O sea, yo simplemente agrego personas a mi Teams. Y ya esas personas, yo entro a este documento. Y en el mismo momento, mientras yo estoy modificando este documento, otra persona puede simplemente abrirlo y lo puede modificar al mismo tiempo que yo. Yo lo puedo modificar acá en pantalla. O sea, yo lo puedo hacer acá directamente. En, digamos, si dan cuenta, yo acá todavía estoy dentro de Teams. O lo puedo hacer, haciéndole clic acá en editar. Lo puedo hacer directamente dentro de la aplicación. Perdón. Acá donde dice abrir en la aplicación de escritorio. Digo, venga, yo la quiero abrir dentro de la aplicación de escritorio. Un momento que me abra. Solicitud de creación de usuario. Entonces, fíjense, yo acá lo tengo dentro de mi aplicación. Si yo le hago una modificación. ¿Sí? Guardo. Él me guarda directamente allá en Teams. Entonces, acá, todas las personas que están trabajando sobre este mismo archivo van a poder ver el archivo al mismo tiempo. Incluso, ya pueden verlo o lo pueden, cada uno, desde su Word local. Sin ningún problema. O si lo tienen PowerPoint. Incluso, ya en la versión 2019, el Excel también lo permite hacer. Entonces, es algo bien interesante. Porque yo puedo tener acá en una misma, digamos, en un repositorio centralizado. Yo tengo todos los archivos. Y todas las personas lo pueden estar trabajando al mismo tiempo. O sea, no tiene que ser una sola persona a la vez. Esto es una ayuda impresionante en estos momentos que estamos todos trabajando desde la casa. Y otro de los puntos, por ejemplo, interesantes para ver acá son estas tablas de la parte superior. Voy a cerrar acá. Entonces, fíjense, ya estoy acá otra vez en Teams. Fíjate que ya se me actualizo acá. Ya se me actualizo acá. Voy a cerrar este. Ahora, dentro de estas tablas, digamos, dentro de estas fichas, perdón. Yo puedo agregar un montón adicional para trabajar con el equipo. ¿Sí? Ah, fíjense, ya me llegó por acá el correo. Demoró en llegarme acá localmente, pero llegó. Si se dan cuenta, hay unos que son, todos estos que ven en la parte de arriba son de Microsoft. Entonces, yo puedo cargar una biblioteca que yo tenga en algún lugar. Yo puedo crear o poner una aplicación que yo haya puesto con Power Apps. El caso, por ejemplo, de esta que vimos, que llama Adobe Sign. Puedo tener un wiki para tener información o un archivo Excel para que todos lo veamos. O sea, poder cargarlo y que se vea dentro de la tabla de una vez el archivo abierto. Puedo cargar un formulario. O sea, Forms es una herramienta muy interesante dentro de Office 365 que me permite a mí crear formularios. Por ejemplo, ahorita retomando temas de COVID, por ejemplo, ahorita el gobierno pide, o bueno, los gobiernos locales piden que cada una de las empresas dentro de su protocolo esté sacando unos reportes periódicos de cómo está la salud de los empleados y hacerle el seguimiento. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros, por ejemplo, construimos un formulario de estos en Forms que básicamente la gente ingresa y llena los datos ahí. ¿Cómo me siento hoy? ¿Siento que tengo gripa? ¿O no? ¿Cómo me siento? Etcétera, etcétera. Enviar. Y con eso ya tenemos un repositorio centralizado con las respuestas de todos los empleados de una manera fácil. Es una herramienta de formularios que ya tenemos ahí disponible dentro de Office 365. Y lo podemos integrar acá dentro de Teams. Entonces, de una vez, dentro de un grupo, se lo publicamos a la gente porque eso es otro de los temas. Entonces, a veces creamos las cosas, lo mandamos en un correo y a la gente se les olvida dónde carajos está el correo o de dónde se acaba el enlace. Con esto, yo se lo publico dentro del Teams y no hay forma de que la gente se le olvide cuál es. O sea, no les toca estar recordando el enlace, sino que ya la gente simplemente sabe que entra al Teams y ahí tiene el formulario para que reporte sus síntomas o para que pida sus vacaciones o para lo que sea. Eso lo podemos hacer ahí sin ningún problema. Tenemos acá OneNote, que es una herramienta muy interesante de toma de notas. Es como un cuaderno. La ventaja que en Teams es si yo puedo publicar ese cuaderno para todo el equipo y tener un cuaderno compartido para todo el equipo. Este cuaderno incluso se puede sincronizar con el OneNote de cada una de las personas, sea que esté en el celular o sea que esté en el computador. ¿Sí? ¿Se dan cuenta acá? Tenemos un montón de herramientas que podemos utilizar. Una de las que más me gusta y se las voy a mostrar acá se llama Planner. En Planner podemos gestionar las tareas de los empleados. Entonces, poder asignar tareas y hacerle seguimiento y control a esas tareas. ¿Sí? Voy a hacer un ejemplo acá. Entonces, acá voy a poner, por ejemplo, para este grupo unas tareas que sean, no sé, planes de implementación. Un momento, por favor, acá. Planes de implementación. Listo. entonces acá lo tenemos una cosa interesante entonces cómo funciona este planeador este planeador es bien interesante porque la gente entonces puede incluso lo puede conectar a través de una aplicación de planner que tiene en el celular uno no puede instalar la aplicación de planner entonces acá se puede hacer para diferentes cosas entonces la idea es asignar unas tareas para los grupos específicos me explico si estamos hablando por ejemplo del grupo de ventas muy probablemente sea que en los comités de ventas salgan unas tareas específicas para que cada una de las personas realicen entonces no sé hay un problema con una cartera hay un problema de no sé de satisfacción de un cliente hay un problema de entonces se le asignan unos responsables se le ponen unas incluso le pueden asignar unos checklists y se les y se empiezan a gestionar ¿sí? y lo que podemos empezar a hacer es que acá tenemos en la parte superior unas columnas entonces uno acá puede empezar a crear estas columnas son muy útiles porque yo empiezo a diferenciar por ejemplo por tipos de tareas ¿sí? entonces acá por ejemplo yo puedo tener unos un tipo de tareas que sea no sé por ejemplo en este caso para implementar entonces acá no sé de trabajo moderno otra columna que sea por ejemplo de centro de datos otra columna que sea de no sé seguridad y así yo voy tipificando mis tareas para que visualmente yo las pueda ir manejando ¿sí? incluso puedo tener una que sea sin tipificar ¿sí? ya por ejemplo cuando entran las tareas que me entren sin tipificar ya las tipifico después sin tipificar y yo puedo incluso moverlos por lo que es el programa ¿sí? listo entonces acá vamos a crear la tarea ¿sí? entonces acá por ejemplo prueba de tarea 1 y le digo por ejemplo que la fecha de vencimiento va a ser hasta el 31 y asigno una una tarea a alguien entonces no la voy a asignar a mí mismo ¿sí? incluso ya después de que la creo listo agregar tarea ¿sí? ahí ya la tengo la puedo incluso mover entre cada uno de estos buckets entonces la arrastro por ejemplo acá y yo ya puedo decir listo venga esta yo lo que voy a hacer yo lo que voy a hacer es que ya está la estoy haciendo prioridad esto es importante comienza entonces comienza hoy ¿sí? dejamos eso y listo ahora yo empiezo a mirar y yo puedo estar mirando por ejemplo tengo diferentes vistas de cómo van las tareas cuáles están en progres cuáles son las personas asignadas puedo mirar incluso a nivel de calendario cuándo se me van a ir venciendo cuáles son los tiempos que voy teniendo y esto es importante porque entonces a través de un equipo de trabajo me armo un Kanban donde estoy teniendo visibilidad de todas las tareas que tenemos cómo las vamos moviendo cómo las vamos gestionando si tengo tareas que se me están retrasando desde cuándo las tengo entonces me permite a mí ir tomando decisiones y irle haciendo seguimiento entonces es muy útil por ejemplo en los comités o reuniones periódicas que tenemos con las personas porque dentro de esto simplemente creamos estos planner y ahí les vamos dando seguimiento a cada una de las personas cómo van en qué están etcétera 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 entonces esta herramienta es bien interesante por ese motivo yo acá Jonathan tenemos alguna pregunta si Sebastián de hecho pues tenemos una pregunta Daria nos pregunta cuántas personas pueden trabajar al tiempo en los documentos directamente en Teams en este momento no recuerdo el número máximo la recomendación es que no trabajen más de 10 personas entre 5 y 10 personas pero como tal la herramienta permite muchas más en este momento no recuerdo el número exacto pero el límite es alto o sea el límite es difícil de alcanzar en un caso de uso normal dentro de una compañía estamos hablando que perfectamente entre 5 y 10 personas podrían estar al tiempo y la herramienta funciona sin ningún problema perfecto no sé si si la siguiente sea una pregunta pero Michael nos escribe no se puede configurar Planner para que él cree la tarea para que el que crea la tarea sea el único que la pueda finalizar todos los miembros del equipo pueden entrar modificar y finalizar la tarea es correcto si es correcto es correcto Planner tiene esa característica en ese aspecto es muy abierta está muy diseñada es para digamos que planes de trabajo pequeños o planes de trabajo de equipos pequeños o sea donde le podemos dar un seguimiento al equipo cómo van etcétera 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 pero no es una herramienta que nos permita por ejemplo manejar a gran escala una o sea una gran cantidad de cosas y ser muy estrictos en ese aspecto ¿sí? entonces sí es correcto perfecto no tendremos más preguntas listo perfecto les voy a mostrar acá vamos ya para finalizar lo que les hablaba ahora acá dentro de Teams entonces vamos a tener una gran cantidad de digamos de herramientas adicionales este listado que ven acá cada vez es más grande ¿sí? o sea cada vez vamos a tener más incluso por ejemplo uno interesante está YouTube ¿sí? yo le puedo publicar a mi equipo un video de YouTube se lo pongo ahí para que ellos vean algo en específico incluso lo puedo ir cambiando en el tiempo ¿sí? entonces es algo interesante que siempre vamos a tener ahí y es esta capacidad de agregar nuevas cosas a digamos a Office 365 ahorita nos preguntaban por ejemplo de Adobe Sign fíjense que acá está una aplicación específica para Adobe Sign ¿sí? entonces acá podemos ver o sea para cada una de estas herramientas que son de terceros fíjense que todas son herramientas externas yo puedo o sea yo puedo estar agregando esas capacidades ¿sí? y poder visualizar información que es externa y la puedo ver acá y la puedo compartir con los otros empleados un punto importante que digamos que debemos tener ahí es algunas herramientas van a tener conexión directa a través de Teams otras vamos a encontrar que tienen conexión a través de otras integraciones me explico existen por ejemplo unos conectores muy interesantes que podemos estar trabajando para hacer flujos de trabajo entonces vamos a encontrar por ejemplo una gran cantidad de soluciones que lo que vamos a hacer es publicar información de esas soluciones no necesariamente directamente de la solución sino por ejemplo a través de un Power BI entonces en Power BI yo agarmo mis tableros de control conectado a esa herramienta de externos o esas fuentes de datos externas y las publico acá para que todos la puedan ver para que todos puedan jugar con ellas para que todos puedan analizar la información ¿sí? un ejemplo de ellas por ejemplo Giraffe entonces yo puedo armar de Giraffe mis mis no sé por ejemplo mis github entonces yo por ejemplo de Github yo puedo armar por ejemplo cómo va mi equipo de desarrollo cuáles son los sitios que tengo abiertos cómo van evolucionando etcétera 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 y eso por ejemplo lo puedo hacer principalmente por un Power BI y ustedes se dan cuenta acá yo puedo publicar mis tableros de Power BI de manera directa acá para que todo el equipo esté viendo cómo va en qué estamos etcétera etcétera o cosas por el estilo no sé si tengamos alguna duda adicional no Sebastián no tenemos más preguntas por el momento listo entonces digamos quedando como cumplimiento a la agenda del día de hoy tal vez pasándonos un poquito les agradezco muchísimo les agradecemos muchísimo la asistencia el día de hoy cualquier duda inquietud con mucho gusto la podemos atender nos pueden escribir o podemos hacer una sesión si lo consideran pertinente pronto para ampliar la información de algunos de los temas que vimos el día de hoy o para ampliar algunos de los temas que de pronto quisieran montar o que de pronto quisieron ver y de pronto no lo pudimos ver el día de hoy tal vez porque no estaban entre alcance o no di el tiempo muchísimas gracias por la asistencia perfecto por el contrario agradecerte por acompañarnos en esta sesión entonces pues para las personas que si en algún momento tienen alguna consulta adicional como les comentaba al inicio de la sesión pueden escribir nuestro correo electrónico info.co arroba software run.com y la sesión de pues la grabación de esta sesión va a estar posteada en nuestro blog de tecnología y de negocios en las horas de la tarde de acuerdo entonces Sebastián muchísimas gracias por acompañarnos muchas gracias a ustedes que estén muy bien muy bien hasta luego que estén muy bien a todos 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 a todos